¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la casa de lo de antes ha sido ahí. Al 500 metros... ¿Puedo ganarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es una locura, por todos lados pegando tiros. ¡Suscríbete al canal! Un sitio petado de peña en la que hay que desalojar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, se ha hecho de 10. De mierda. ¿Dónde irían por aquí? ¿Dónde irían? No, 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 no. Y yo, por padre que no se me había caído. A ver si encuentro al colega. Que se vaya, no voy a parar. O sea, el juego de las distracciones. Me he escuchado por ahí. Me he escuchado por ahí. Me he escuchado por ahí. ¡Vaya tira! ¡Vamos mujer, arriba! Sí, sí. Me he escuchado por ahí. No puedo. ¿Qué? ¿Enemigos por allí? ¡Necesita recargar! ¡Hay que avanzar! ¡Joder! No sé si coge la escopeta. A ver, calla. Ojo, ahí va el enemigo. No te distraigas, enemigo delante. ¿Qué cabrón es ese? Vamos a poner esta puta mina en el siguiente. Tú sabes cómo hacerlo. ¡Que te joda! ¡Eres el corrupto que viste a ti en el pie! ¡Ah! ¡Eres el corrupto que viste a ti en el pie! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Mija! ¡Ah! 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 Estaba solo, eh. Creía que habías muerto. Tenía que saber que no te rendirías. ¿Has vuelto a por mí? ¡Grr! Sí. ¡Joder, estás loca! ¿Has vuelto a por mí? No, pajar. Debemos irnos, ¡ya! Uh, uh Uh, uh, problemas ¿Cómo me subo ahí? A ver si sal de al... Vale, sí, sí, que te calles Venga, ¡vamos, vamos! Venga, empieza lo bueno ¿Dónde? Es complicado apuntar con esto ¿Dónde? Venga, ven Enemigos a la derecha Enemigo detrás de nosotros Vienen desde la derecha Vamos a ver, compadre. El tío, el tío indica de puta pena. El tío, el tío, el tío, el tío. El tío, el tío, el tío, el tío. El tío, el tío. ¿Dónde estamos? ¿Y ahora qué? ¿Hemos acabado? No puedo conducir con mi pierna. Tú sabes a dónde vamos. Te toca conducir hasta que lleguemos allí. ¿Qué? No puedo no. No, no, 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 no. No es tan fácil, la vía especialistas, expertos. Empezarías con poco. Esto no es diferente. Ya lo hiciste, enséñanos. Necesitamos más gente que estén dispuestos a aprender y rápido. Vamos a buscarlo. Ahora colocárselo. ¿Listo? Sí. Venga. Venga. Entonces, vale. Ya está. Ya está. Ya está. Me está gustando mucho el juego, me gusta más que el metro, el sub. Sí, sí. Esto está más chulo. Y el Far Cry 5 también me gustó mucho. Me enganchan mucho. Lo que pasa es que agobian mucho porque te tienes una misión y hasta que haces la misión te entretienen mil millones de veces. Pero bueno, está chulo. Así que nada chicos, si os ha gustado darle un like, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, activar la campanita. Y eso, si queréis que siga subiendo vídeos de Far Cry New Dawn, pues eso, decirlo en comentarios, con vuestros likes, con las visitas, con todo. Apoyad la serie y seguimos para adelante. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.